Jajajaja, llego fuego al diente, los empresarios de esta vaina, vamos allá Feliz Navidad, Navidad, ay feliz Navidad, Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad, pero feliz Navidad, Navidad Feliz Navidad, Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad Y un deseo en este nuevo año, y un deseo en este nuevo año, y un deseo en este nuevo año Y el deseo de fuego al diente es que reine la paz Y un deseo en este nuevo año Y un deseo en este nuevo año, y un deseo en este nuevo año Y que en el mundo reine la paz Feliz Navidad, Navidad, ay feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Pero feliz Navidad, Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas Oye, y que en el mundo entero tenga la paz y la esperanza I wanna wish you a merry Christmas Que se acabe la violencia Oye, y que en el mundo entero tenga la paz y la esperanza Y que en el mundo entero tenga la paz y la esperanza A tus familiares, a tus amistades, a tus amistades Esta Navidad, mi felicidad Goza de las Navidades A tus amistades, estas Navidades Lo límite que son las Navidades A tus familiares, a tus amistades No me mamo ahí Y que reine la paz en los hogares Eso es así De parte del grupo Juego Ardiente Recuerda que los buenos somos más ¡Oh, maestro! Oye Ayúdame a mí Jajaja 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 Esta Navidad Mi felicidad Mi felicidad A tus familiares A tus amistades Esta Navidad Mi felicidad A tus familiares A tus amistades Esta Navidad Mi felicidad A tus familiares A tus amistades Hoy Esta Navidad Mi felicidad A tus familiares A tus amistades Definitivamente las navidades de Puerto Rico son únicas Pueblo al diente duro, humilde, las más largas del mundo Y que la paz llegue a todo el mundo Y que la paz llegue a todo el mundo ¡Gracias!